Si ya estás en el aire no vas a poder regresar, nada más te dejas caer de arreglo. ¿Si no le quieres dar mucho vuelo? No, no, incluso no le vas a dar vuelo, nomás te vas a columpiar. Incluso te voy a cargar, yo voy a estar en la plataforma, tú vas a sacar los pies. Y vas a estar agarrada de la cintura, tú vas a agarrarlo. Me voy a agachar y te voy a soltar para que te vayas sin vuelo, nomás para que quedes columpiada. Cuando te digan abre las manos, cuando te digan ¡ah! Vas a abrir las manos y te vas a abrazar. Luego todo puede sencillamente. ¿Las últimas palabras Diana? Adiós mundo, fue divertido mientras brome. Ok. ¡Ey! Voy a agachar, mire que no se agacha a ti. Oye pero ahora la machina se fue. ¡Si! ¡No! ¡No! ¿No? ¡No! 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 Viste lo que se fue de la locata. Quiero que no hubiera mucho que te vas a pegar. Y te vas a pegar. Y te vas a pegar. Y te vas a pegar. ¡Súbete Carlos! ¡Alex! ¡Toma! ¡Alex! ¡No! ¿Qué pasó? No que si me sube a ayudarte. ¡Que ya no te vas a subir! vamos ya Ataquen hasta que viste, ¿ok? No, 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 mira. Es más bien cargando. Sácalos. 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 Ahí está. ¡Cara, Pepo! ¿Qué depresenta? Pepo, a la primera, Pepo. ¿Qué se siente? Dos chingановas. Teo. ¿Qué en la pierna? Espera, espera. Ahí. ¡Bravo, abogado! ¿Se siente feo? Horrible Estoy temblando ¿Y cómo estás a bajar, güey? No tengo idea, no me importa Bájala, cuate Pon tu pancha aquí No, que no se dé vuelta, güey No, no vamos a poder No, estoy temblando No es cierto ¿Te quieres cargo? Con las dos manos Bueno, mejor no volteamos Sí, agárrate aquí, las dos manos Gracias ¿Qué tal, Diana? ¿Tu experiencia en esa madre? Ay, güey, qué culo Pero padre Sí